Ahora sí, 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ya como lo dijimos y ahora estamos cumpliendo, prometimos y cumplimos, la presencia de nuestro analista político Suena enorme Muy serio, ¿no? Hola, soy yo Santiago Costa con nosotros Llegó el analista y me mandaron a mí ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, contento acá con el nuevo equipo, bienvenida Gracias Bienvenido el operador también Nada, contento de arrancar ¿Contento de arrancar? Sí, contento de arrancar, la verdad Pero cuánto, si tendrías que hacer una columna de todo lo que pasó No, es imposible, es imposible Es imposible Vamos a tener que elegir un par de temas ¿Estás picante? ¿Cómo viene el santo de esta temporada? Porque hay algunos que tienen miedo Che, ¿y Santiago me han preguntado de la mañana? No, no, quedate tranquilo que Santiago va a estar Vamos de menor a mayor Vamos como hablábamos recién, ¿no? Primer programa Conociéndose el equipo Claro, vamos a andar pegando una cachetada de entrada Porque Este nuevo formato también Pero a mí el verano, viste O sea, en verano Bueno, vos hiciste política mucho tiempo Plancha, plancha, plancha Tal cual Y a mí me agarra un síndrome de abstinencia Yo siempre comparo con mis amigos Que, vieron, cuando no hay fútbol, de primera Muchos están así como que los domingos no saben qué hacer Bueno, a mí me pasa eso cuando, por ejemplo El primero de enero, el primero de mayo Cuando no hay diarios, por ejemplo Yo camino por las paredes Ah, viste lo que hablábamos hoy fuera del aire Claro, los fanatismos ¿A dónde nos llevan los fanatismos? No es fanatismo Es que te haces Carne Como una necesidad de Cosas, necesidades Él es así Con los diarios Te lo acaba de decir Y ojo, a mí, por ejemplo Primero de mayo no salen los diarios El chabón da vueltas Tiene las pechas aparte O sea, vos sabés que pasan cosas Pero bueno Es, qué sé yo Es como cuando te vas una semana a la cordillera O un par de días a la cordillera Está bueno desengancharse, todo Pero, por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Mi viejo se fue a hacer kayak ahora, ¿no? Hace ese grupo de kayak Que se tiran del Río Negro No sé qué, bueno Y el chabón estaba haciendo kayak Cerramos el acuerdo con el FMI Viste así No sabés las cosas que están pasando Mientras vos haces kayak Claro, vos no podrías No, no Así que bueno Volví Lo primero No sabés cómo cambió el mundo Esos tres días que te fuiste No, pero bueno El tema es eso En tan poco tiempo En un día o en dos días Uno se desenchufa a veces Y vos fíjate Pensemos así Lo que es Fines de diciembre y enero Hay feria judicial Todos los consejos libres Están cerrados Bueno Se queman causas Sí, se queman causas Bueno, no sé Es como que baja mucho Y a mí, bueno Los que estamos con eso Es como que hay Un síndrome de abstinencia Pero bueno Yo marcaría dos o tres cosas Vamos a hacer como por tres Andariveles Vamos Para no hacer un raconte imposible En los últimos 40, 45 días Es imposible Yo marcaría dos cosas Estamos con el tema De la paritaria docente Seguramente hablemos Con Guillermo Quiroga También de la paritaria De los auxiliares Y otras cosas Sí, que ya están pidiendo Hay una cosa clave acá Clave, clave Clave, clave, clave El gobierno tiene plata Venimos de hace dos años De cantinera No le estás dando una mano No, bueno El gobierno tiene plata Tiene plata Porque hoy, por ejemplo El precio del barrio Y del petróleo Tocó 93 dólares Hacía siete años Que no había un precio tan alto Entonces Eso que implica Implica lo siguiente En diciembre Cuando se hizo el presupuesto El equipo económico Simula un escenario Bueno El dólar va a estar Más o menos así La inflación va a estar Más o menos así La producción del petróleo Va a estar más o menos así El precio del petróleo Va a estar más o menos así Entonces Hacen un Simulan Con variables Lógicas Pero Precabidas Si son serios Simulan un escenario Donde bueno El Estado va a recaudar tanto Bueno Ese escenario Era con un barril De precio del petróleo A 60 dólares Hoy está 93 Esos 33 dólares de más No se los queda El Estado provincial Se queda un pedazo Muy grande El Estado nacional Pero bueno Se queda más Esa es la discusión histórica ¿Por qué se queda tanto El Gobierno Nacional Si no tiene escuelas Si no tiene hospitales Si no tiene El Gobierno Nacional De cobrar retenciones A las exportaciones A la minería El petróleo La soja Lo que sea Todo lo que se exporta Entonces Tiene mucho más plata El Estado provincial Eso los sindicatos Lo saben Obviamente Si yo miro eso Quiroga También mira eso O sea Todos miran eso Las variables económicas De la provincia Para ver más o menos Cómo viene la mano Así que Tengo una pregunta ¿Llegará A lo que Supo tener Chubut A un 130 El barril? No sé ¿Te acordás La época esa? Fue la época Creo que La primera gestión O la segunda gestión Muy extraordinaria Y muy corta Porque no solamente Fue el petróleo Sino que fueron Todos los commodities La soja Por ejemplo Por eso tuvimos Leo que tuvimos Fue un escenario Donde China No paraba de crecer Los BRICS O sea China es como Una aspiradora Que come 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 Soja Come petróleo Come 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 Porque necesita Producir Para crecer Y a casas chinas Justamente Y bueno Ir sacando gente Millones y millones De personas De la pobreza En ese comer Comer Aumentaba O sea Aumentó mucho La demanda Y inventaba mucho El precio de todo Los commodities Estaban hiperinflados Y ahí arriba Había un tema Financiero También de los capitales Golondrinas Que van y especulan Bueno Todo ese lío Explotó Esa burbuja Explotó En 2009 ¿Cuánto tiene que ver Esta situación Entre Rusia Y Estados Unidos Con la suba del petróleo? Tiene que ver mucho Porque Rusia Es un jugador Muy importante De la OPEP Recordemos que De la producción Del petróleo Hay una organización Que los nuclea Como una cámara A un sindicato No, una cámara Son varios países Pero los más importantes Son Arabia Saudita Irán Irak Rusia Creo que Nigeria Venezuela Bueno Que son Los 10 jugadores Que producen La mayoría Ahí hay una interna Histórica Entre Arabia Saudita Y Rusia ¿Por qué? Porque Arabia Saudita Es como La pampa húmeda acá Te lo produce A muy buena calidad A un precio Súper bajo En Arabia Saudita Rascas el piso Y sale petróleo Los rusos Tienen que hacer Una inversión Muy fuerte Para poder Sacar el petróleo Entonces es más caro Ese petróleo Bueno Entonces ¿Qué precio le ponemos? Arabia Saudita Quiere un precio Más barato Porque se los come A los demás Y Rusia Quiere un precio Más alto Para justificar El costo Y tener una ganancia Bueno Entonces El conflicto Diplomático Que puede derivar En una guerra Entre Rusia Y Ucrania Si Ucrania Se mete En la Unión Europea Y eso hace Que se meta En la OTAN Y eso hace Que sea 30 Contra Rusia Si Ucrania Quiere agarrar Crimea de vuelta Desestabiliza todo Kazajistán Que es un país Que no conocemos No está en el radar nuestro Es importante También ahí Todos estos países Azagistán Son Zagistán Tienes Turmenistán Afganistán Son 4 o 5 ahí Bueno Es un importante productor Y tuvo una revuelta Interna Grosa Casi voltea En el gobierno Eso también Genera desestabilidad De desestabilización Así que bueno Todas estas cosas Suena feo decirlo Pero a veces Un lío En algún lugar lejano A nosotros Nos viene bárbaro Así que Tal cual Bueno Hay que ver eso Cómo se traduce acá Esto hace Que el precio Del petrolero Suba Sí Los recursos Del Estado Provincial Suban Los del Estado Nacional También Los petroleros Fueron al paro En este contexto Los petroleros También miran El precio del petrolero Entonces dijeron Muchachos Queremos paritar Y a los petroleros Pidieron muy simple Queremos ellos A veces es un lío Mirar las paritarias Eso también lo podemos hablar Con Guillermo Quiroga Porque uno Tiene una idea tradicional De la paritaria anual Pero las paritarias A veces son Son medios trimestrales O arrancan En una época Del año No son de enero A diciembre O de enero a enero Están Corridas Digamos Comercio Cerro ahora Bueno Conclusión Para hacer la corta Los petroleros Dijeron A las operadoras Adelantennos Ellos tienen cláusulas Que van a pagar Cada tanto Para acompañar la inflación Entonces La que nos iban a pagar En mayo Adelantennla Es un planteo Muy similar Al que hizo Atech La que nos iban a pagar En marzo Adelantennla Bueno ¿Para qué? Para sacar un poquito La cabeza del agua De la inflación Las operadoras Dijeron que no Y los petroleros Fueron a la guerra En el contexto Sabiendo todo esto Que acabas de explicar De que la plata hay Tienen plata Tienen más plata Entonces bueno ¿Quién se queda Con esa diferencia? Las operadoras El Estado provincial El Estado nacional Los trabajadores Hasta que cayó Un amigo mío Y me dijo El FMI Me la tiró Por la cabeza El FMI Se la va a quedar Bueno Ese es un tema Importante con el gobierno El gobierno Tiene más plata Porque tiene más Coparticipación también El Estado nacional Está girando más Coparticipación A todas las provincias Le aumentaron también Los recursos propios Toda esta gente Circulando acá Por turismo Digamos Todo este boom De turismo También ayuda A las arcas provinciales Así que bueno Hay que seguir ahí La paritaria docente Están haciendo un revoleo De números Que probablemente Lo vamos a hablar Con Guillermo Quiroga No desde los docentes Sino desde los auxiliares Docentes No como se meten Los auxiliares En esa discusión Pero bueno Hay un revoleo Que te ofrezco tanto Que no Había 20% El gobierno manifiesta Un 55% Desde agosto Depende Como hagas el corte Los números Que presentás Acá Digamos Ahora Para hacerla más cortita O sea El gobierno Presentaba Un 20% Y sumado Ofreció Un 25% Y los sindicatos Dijeron que no Ahora ofrecieron Tres tramos de 6% O sea Que es 20% Más 18% El gobierno Provincial dice Que ya le está Ganando la inflación Ese planteo Lo bueno Atech no quiere Citraed Tiene una postura Menos dura Más flexible Claro que Atech A mí me parece Una bomba Que Citraed Reciba A los senadores De Juntos por el Cambio De Nacho Torres Y Edith Terence Viste 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 Esta foto No me cierra O sea No me cierra Esta foto Los sindicatos Docentes Con Los más malos De los malos Digamos De Juntos por el Cambio De Antiperonismo Lo que quieras Todo ese coso Pero bueno Se juntaron Y la foto está La foto está Hay que ver ahí Que grado de participación Tenga Todo lo que es Padre Organizado Se llama La organización de padres Padre Organizado Padre Organizado Bueno Que son muy fuertes En Comodoro Por ejemplo Luque se mandó Este gesto De Es rarísimo Lo que hizo Luque Suspendió Los aniversarios De la ciudad Y la plata Que iba a destinar A los eventos culturales 30 millones de pesos Aproximadamente La destinó A arreglo De Creo que son Dos escuelas O tres Golpe de efecto Viste Quedó bien con los padres Quedó bien con los docentes Quedó bien con los alumnos Le dio una mano Al gobierno provincial Bueno Muy raro Así que Ahí lo que tiene El frente principal Del gobierno Es arreglar esta paritaria Recordemos que esta paritaria Que es algo que charlamos En su momento Con Guillermo Quiroga Él decía Me acuerdo del planteo Fue más o menos este ¿Por qué la paritaria docente Tiene que ser La paritaria testigo Para el resto De los sindicatos estatales ¿No? ¿Quién es el que El que hace La paritaria testigo? Bueno Atex dio nueva conducción Que es de Daniel Murphy Que nosotros Entrevistamos Que es más duro Sí Así que Vamos a ver ahí Cómo resuelve Una pregunta Que le quiero hacer A Guillermo Creo que se la tira Ahora para la gaya Pensando Si en este cambio De funcionarios Que hubo Donde Cristian Se llama Ayala Que venía a ser Ministro de Trabajo Secretario de Trabajo Ahora el jefe de Gabinete ¿Eso es bueno o malo? O sea Ayuda Es jefe de Gabinete No es Ministro de Gobierno Es ministro de Gobierno El jefe de Gabinete Es Andilo Sí Bueno Ministro de Gobierno Secretario General De la Gobernación Ministro de Gobierno ¿Es beneficioso O es perjudicial Para un sindicato Que haya sido promovido? Porque a veces Bueno Tengo buena relación O tengo más relación Y el hombre conoce Lo que es el universo Del mundo del trabajo O no Porque justamente Como lo conoce Del otro lado El mostrador Nos hace Las triquiñuelas Quien sabe Por dónde Encarar Bueno Esa es una pregunta Que seguramente charlemos Eso tiene que resolver El gobierno Después tenemos El PJ para mí Está dormido Está planchado No sé si vos ves lo mismo Sí Lo hablábamos Por Whatsapp Así como plancha Como bien dijiste Hace un ratito Plancha Para la política En general Estos meses Y hay partidos Sobre todo Los que perdieron Los que tuvieron Un golpe duro En cuanto a lo eleccionario Más plancha todavía O están las roscas Bien a full abajo Que eso también puede pasar Y que no lo sé O Plancha Porque están Con un cascotazo En la cabeza Todavía Que no No levantan Pero Mientras uno duerme El otro camina Yo no veo A los dirigentes Del PJ de Chubut Posicionándose Sobre los grandes temas De la provincia O de la nación No, la de la nación No es un capítulo aparte Sobre este tiempo ¿Viste? Algunos posicionándose Sobre la interna Máximo O sea que Máximo Renunció a la A la gestura del blog Que es el que yo Y con bancando O Linares dando a entender Que se quedaba con Alberto Bueno Un poco eso Pero después acá Pasan cosas Y hay un silencio Rotundo Todo el tiempo Del PJ No hablan Los intendentes Están muy abocados A la gestión Que se yo Gustavo acá No se opina De política Se hace gestión Lo veo Anestesiado Del PJ Aprovecho así Para hacer Para incluir a todos Que se yo César Treffinger El pitch Que le fue muy muy bien En las elecciones Nunca más apareció En ningún lado Pero bueno Los que si aparecen Y no paran de moverse Son los de Juntos Por el Cambio En dos Andariveles Radicalismo Acérrimo Con Sima de Villa Están una interna Están una interna Porque ahora el 20 de marzo Tiene elecciones Para la presencia Del partido A los radicales Les apasiona La interna partidaria Algo que al peronismo No le importa El peronismo Es poder Quieren gobernar Los radicales La rosca interna Los vuelve locos Sí, sí, sí Dispara los pelos De la nuca De hecho Muchas veces se dice Que tienen más vocación De poder hacia adentro Del partido Que hacia afuera Y por eso Siempre les costamos Gobernar Bueno Entonces Ellos tienen Esa interna Y enfrente Está lo que es El Pro Que te mete Te tira Aunque sea Para decirlo Un nivel mínimo Dos títulos por semana Así a nivel chico Que a nivel más grande Una bomba De hecho Esta foto que acabo de nombrar De Nacho Torres Con Citraed A mí me dejó así Sí, sí, sí No hay bombas ¿Qué es esto? Por lo sorpresivo aparte Después tenían a Clara Romero Que se juntan Con los depares organizados Que le tira bombas a Luque O el gobierno nacional Critican El acuerdo con el FMI Piden que Nación Mande a ATN Para inyectar En el tema educativo Y que se garantice En las clases Critican tal obra O critican tal cosa Está muy Muy arriba Muy arriba Muy arriba del asunto Terence Bueno Que le salió mal Esto de la tarjeta Eso por querer pelear ¿Viste? Cuando vos querés pelear Por pelear Yo creo que se enganchó Ella A ver Nosotros la entrevistamos Acá de Terence Ya hablamos con ella Me pareció una mujer Muy interesante Pero convengamos Que hace dos años Terence Era una Una empleada Legislativa Legislativa Jubilada Sí Estaba en la casa Radical En la casa Y de repente Pasó muy O sea De un día para el otro Senadora Senadora Nacional O sea Nunca había sido concejal Ni es senadora Nacional Entonces Y para mí Quiso adoptar La lógica Esta del PRO De meter muchas redes sociales Esto todo redes 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 Y bueno Algunos dicen Que le salió mal Porque quedó Media como una sonza Y otros dicen Que le salió muy muy bien Porque hay una frase Que es No hay tal cosa Como la mala publicidad Todo es publicidad Todo el país sabe Quien es de interés O por lo menos La clase política Sabe quien es de interés Instaló el tema Del cajero Y muchos criticaron Por ejemplo El video De Pablo Mamet De la escuela 787 Pero no Todos hablaban del video O sea Sí Mirá me hiciste acordar Justo ahora voy a hacer Un comentario De Mamet Antes que nada También que me estaba olvidando Quiero mandarle un saludo A Mariana Tapia A mi novia Que está escuchando De Trelew Mucha gente me escucha De Trelew La verdad Y a Fede Ledesma Que bueno Un amigo Que le falleció el padre Así que está Abrazó Un saludo para él Bueno Decíamos Esto de la mala publicidad Por ejemplo Sí bueno Vos hablás con la gente Del banco Y estaban recalientes Con esto Porque los puso Muy arriba Ellos estaban Arreglen el cosito De la tarjeta Ponele que El cajero estuvo 20 días desactivado Se rompió Me la explicaron Más o menos Se rompió una placa Que no sé qué Hubo que mandar la pedira Para que vayan Todo ese Rin Rin Duró 20 días Cayó de interencia En el medio Y les metió Una bala Por abajo De la línea de flotación Así que bueno Fue malo Fue bueno Fue malo No sé Pero se mueven Vuelvo a los radicales Y cerramos ahí Porque se juntaron ayer En la mesa De Juntos por el Cambio En Esquel Los radicales Tienen esta interna Son más o menos Tres líneas O cuatro Depende como la quieras contar Una es la oficial El oficialismo Que es El quíder presidente Damián Viz El intendente de Rawson Que va bien Porque está muy mejorada La gestión de Rawson Él tiene buena imagen Él va Es una figura ascendente Se nuclean atrás De él Algunos intendentes Como Sergio Garato De Esquel Como Luis Juncos De Radatili Como Darío James ¿Es el de Gaiman? James James es el de Gaiman Bueno Son cinco o seis Puede ser el de Telsen también Sí Sí Bowen Bowen Sí Bueno Son cinco o seis Bowman Bowman Son cinco o seis Después tenemos otra línea Que es la más ligada La más ligada al PRO Que la encabeza La actual presidenta Jacqueline Caminova Que quiere reelegir Ahí está Dícter en sí también Pero que Son dos figuras Son dos mujeres aparte Es que eso suma mucho Por hoy Pero vos mirás para abajo Y la construcción territorial Es muy livianita Tienen un poquito En la cordillera No hay buenos cimientos No, no hay No hay No hay Donde sí hay por ejemplo Es en el Cimadevillismo El ex senador Mario Cimadevilla Que está muy gastado Él como figura Electoralmente sobre todo Pero tiene un armado De muchos años ¿No? Va a disputar ahí El comité Treleu Con Florencia Rossi Que fue concejal Lo que pasa en Treleu Va a condicionar mucho Lo que pasa en la provincia En la vida interna De radicalismo Porque es un lugar Muy muy fuerte El radicalismo Que está a vera también Van a disputar Y si se llega A consensuar Una unidad Entre Cimadevilla Y el sector de Viz Y Pagliaroni Que es un actor muy importante Que es medio ahí La mano derecha de Viz El operador Vamos a decirlo Esos términos Operador político de Viz El ex legislador Si cierran algo ahí Para Treleu Eso puede hacer Que Cimadevilla Los apoye A nivel provincial Bueno Después está el sector Del Frach De Orlando Vera Y no lo quiero dejar De mencionar Pero bueno Es un sector minoritario También Y vamos a ver Como se reparten Ellos tienen una elección Indirecta Lo cual a veces Es muy difícil De entender Porque nosotros Estamos acostumbrados A que vos vas Pum Ponés el voto Y influés No, no Ahora acá vas Ponés el voto Elegís a los delegados Que van Y ahí rosquean Y ahí rosquean entre ellos Y sale como sale Así es la elección De Estados Unidos De paso Aprovecho para decirlo No es que tu voto Directamente elige No, es indirecta Pueden pasar cosas Sí, sí, sí El más vivo Bueno Yo pensaba Como está todo ese run run En el medio Habían anunciado Que iban a juntarse Las mesas de Juntos Por el Cambio O sea El PRO La UCR Y el Pueblo Social En Esquel Pero yo decía Con esto El radicalismo Esto en el medio Van a ir Yo dije Van a ir Pensaba que no iban a ir Pensaba que se lo iban a vaciar ¿Por qué? Porque esto era medio ir No digo a los pies De Nacho Torres Pero Nacho Torres Es el gran elector De esa coalición Es el que ganó El que tiene los votos Para decirlo en criollo El que tiene los votos Hoy Nacho Torres Ahí adentro Entonces digo Es como que el radicalismo Le vaya al pie Dije ¿Van a ir o no van a ir? Bueno, fueron Menos Pagliaroni Pagliaroni no fue Así que ahí hicieron Y vuelvo a Mamet Porque lo venía pensando Como venía para acá Y ya que lo nombraste ¿Qué hizo Juntos por el Cambio? Se juntó Se sacó una fotito Los senadores Los diputados Los presidentes de los partidos Los intendentes Los legisladores Una fotito de familia Vamos a trabajar todos juntos ¿Qué es trabajar todos juntos? Es lo que dijo Nacho Torres Dijo Vamos a hacer Una reunión Cada dos meses En distintas ciudades De la provincia Donde vamos a presentar A nuestros equipos técnicos Y a nuestras propuestas Programáticas por área Exacto Eso es lo que tiene que hacer Mamet Si quiere ser intendente Tiene que ir barrio por barrio Presentando propuestas Escuchando que pide la gente Presentando propuestas por áreas Con sus expertos Y decirle Si gano Este va a ser Mi secretario de deporte Este va a ser Mi secretario de economía Este va a ser Mi secretario de cultura O esta ¿No? Si, si, si Está caminando Yo lo que veo Que se está moviendo bastante Pero se está juntando con dirigentes Se junta con Gustavo Dosastres Se junta con Héctor González Se junta con Vélez Con Vélez Eso es por arriba Yo estoy hablando por abajo Se junta con comerciantes Bueno Que viene de ese palo también Y que Pero no sabés a qué Porque si nos juntamos A ver los problemas de Trelew Sí, bueno Y las soluciones cuáles son O sea El cómo Proponer Proponer cosas Bueno Creo que Trelew necesita eso Que muestre El que quiera hacer El cómo El cómo Exacto El qué lo sabemos todos El cómo Justamente Entonces Eso es algo práctico Concreto Pragmático Que Nacho Torres Es muy habilidoso De haber encarado Para ese lado Porque es Vamos a preparar El plan de gobierno Porque queremos ser gobierno O sea Y muchas veces La unidad Se da sobre la acción Cuando vos te juntás Con gente distinta A hablar de cosas No te va a poner de acuerdo Cuando vos te juntás A mover algo A hacer algo Y más o menos Se va dando la unidad La unidad siempre Sobre la acción No sobre la reflexión Sí, sí, tal cual Entonces Eso creo que Les salió bastante bien Vamos a ver Cómo se materializa Pero les salió bastante bien Vamos a ver Qué pasa en el interno De radicalismo A ver si Vice Es presidente ¿Qué va a pasar Con las alianzas? Si todo sigue como está Y Jacqueline Caminova Reelige Que para mí Es muy difícil Muy improbable Eso va a ser Una buena noticia Para Nacho Torres Sigan El sector de Vice Ongalato Pagliaron Y PPP Sobre todo Con Sima de Villa Haciendo fuerte sostén Ahí Va a ser más difícil Porque la UCR Va a buscar una autonomía Por eso yo le hice una pregunta Esta semana Hablé con un par Y les preguntamos Motente Chubut La contradicción Para mí es esta ¿Qué pesa más? Ser independientes del PRO Marcar todo el tiempo La cancha O ser oposición A Mariano Orsioni Porque por ejemplo Tampoco puede ser oposición A todo el mundo No, pero por ejemplo Vice Porque Derek Terensi Fue muy hábil en eso En decirlo La planteó Y para mí fue brillante Lo dijo Es muy difícil Y Caminova Que lo dijo también Es muy difícil Que un intendente Sea opositor Al gobierno provincial Porque tiene una relación De gestión Donde se va muy fuerte Al choque Con tan grifo Y hay lío Con los subsidios Al transporte Se empiezan A encarajinar Algunas cosas Es muy difícil Y no les conviene Nunca Un intendente Nunca quiere estar De punta con el gobernador Nunca Porque se come Un agosto financiero Como se comió Madryn Con Buzzi O Piramide O bueno Con Mario Raus En su momento Con Artero Bueno Entonces Entonces hay que ver Esa ¿Qué prima más? Ser independiente del PRO O ser oposición a Arcioni Porque ellos van a tener Que hacer un perfil Muy fuerte De oposición a Arcioni Algo que el PJ Nunca pudo hacer Nunca pudo hacer Porque hoy por ejemplo No se sabe Si Luque es aliado O opositor a Arcioni No se sabe No se sabe En lo que están en política Menos lo vas a ver La gente común Dicen Son amigos Son de imposición ¿Qué son? Se viene después Cambie de mucho Y dice Son lo mismo Y la gente compró Ese ticket Lo compró Bueno Así que Eso es un poco Lo que se da para adelante ¿Voy redondeando O estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno Pasamos A otra cosa Otro tema Bueno Nos preparamos Para entrevistar Entonces al Secretario General De Ad Hacemos una Breve pausa ¿Está?